Entre tus manitas, de blanco martín, siente en mi pecho. Rescatando música para piano y retomando música de compositores mexicanos, Paola y Marco presentan su material discográfico entre dos, con el que quieren llegar al corazón de todo público. Entre dos es un proyecto que nació hace dos años más o menos, cuando el maestro Marco Aurelio Olvírez y yo empezamos a trabajar juntos en otras cosas y decidimos un día empezar a ver qué pasaba él como compositor que es, con composiciones suyas, con algunas otras piezas, después empezamos como a experimentar un poquito con piezas de compositores como María Grieber, como Jorge del Moral, Salvador Moreno y empezó a funcionar muy bien. La combinación de esta música con las composiciones del maestro Marco no es tanto un rescate, sino como retomarlo y volverlo a poner en un formato que es muy amable para el público. Muñequita Mía, El Beso, Alma Mía, Faisán Azul, Canciones en Náhuatl y piezas del maestro Marco Aurelio son los temas incluidos en el disco. Esto es una experiencia de música en vivo, que busquen la manera, si les gusta, lo que escuchen en la grabación es la captura solamente de un momento, esta música continuamente va teniendo una magia especial donde va cambiando, va agregándosele algo más, depende del momento donde estamos. Por eso también es entre dos el disco, porque es entre el público y nosotros y esa reacción que tienen, que a veces lloran, a veces cantan. En realidad es para quien gusta de estas canciones, quien está buscando una versión alternativa o simple y sencillamente tiene la curiosidad de ver cómo funciona la guitarra con la voz. Para dar a conocer su propuesta musical, este dueto se presentó la víspera en la Capilla Gótica del Centro Cultural Helénico y tendrán más recitales en los que presentarán su material. Con información de Víctor Aguilar y Verónica Torres Lizama e imágenes de Eric Gómez, Notimex. Gracias. Gracias. Gracias.